¡Hola, hola! ¿Qué tal? Mi nombre es Arecruz Pizarro y hoy haremos una micro super larga el recorrido 546E de Transantiago una ruta super expresa de Vitacura Maipú estaré acompañado de Claudio Garrido, un amigo escritor y al final hay un bonus track que es imperdible tienen que verlo, no se lo pueden perder con Claudio nos juntamos en el Mall Alto de las Condes en una de las paradas de micros tenía la idea de hacer esta ruta desde hace tiempo concretar la idea me tenía muy contento y me pareció perfecto poder viajar con Claudio poder conversar de todo, ponernos al día tomando el primer bus de la tarde junto a nosotros, otras personas también esperaban el mismo bus y a lo lejos se ve el primer bus, el protagonista de este episodio el bus 546E de la tarde nosotros cruzábamos los dedos para que fuera un bus con asientos acolchados, un bus más cómodo pero nos tocó un bus viejo, un bus normal bueno, son cosas que pasan bueno, bueno, ¿cómo estás, Claudio? bueno, acá estamos, buenas saludos a todos los que ven ¡Hasta el micro! el recorrido 546E de Transantiago atraviesa la ciudad de oriente a poniente, Bitácura, Maipú la ruta tiene 40 kilómetros aunque parte del trayecto se hace en autopista nosotros demoramos casi dos horas y ojo, generalmente, generalmente el viaje demora más el bus 546E circula por avenida Padre Hurtado y avenida Bitácura tomando pasajeros estos recorridos super expresos son rutas que funcionan en hora punta algunos usan autopista como este bus y generalmente son servicios directos entre una comuna residencial y un sector donde mucha gente necesita ir a trabajar como nosotros tomamos el bus de la tarde, en este caso el bus es usado por personas que vuelven desde sus trabajos el trayecto es largo, bastante largo pero si se hiciera en metro o en micros normales sería muchísimo más largo en tiempo estas rutas me encantan porque realmente ayudan a que la gente viva mejor a que las personas vivan mejor acá la gente llega, se sienta y duerme, se relajan saben que no viajarán apretados, que llegarán rápido, que llegarán tranquilos que no habrá algún contratiempo o algún estrés de por medio en avenida Bitácura hay varias paradas Lo Gallo, Carmen Fariña, Los Cobres de Bitácura que es un centro comercial de 1977 y Bitácura es una comuna que antes era campestre pero que hoy se denomina de clase alta por lo menos en la estadística sectores de grandes recursos económicos y viene mucha gente a trabajar a esta zona el bus pasa por muchos hitos realmente lo que veremos es un tour urbano por Santiago con una tarjeta VIP visualmente es una ruta VACAN otra parada importante está justo en la clínica alemana después de la rotonda Irene Frey este vídeo de hace tiempo fue uno de los primeros paseos que hice tras el largo encierro que tuvimos por la cuarentena y por lo mismo poder ver la ciudad, disfrutar de la ciudad en micro hacer estos paseos me pareció algo muy entretenido y mucho más que un amigo como Claudio con el que podemos conversar horas y horas y horas y horas y nunca será suficiente estamos en la avenida Manquehue, otra arteria importante del sector oriente y pese a que es temprano, igual hay tráfico, siempre hay tráfico como que con todo esto que ha pasado, las calles ahora colapsan mucho con los autos hay tacos por todos lados y muchos autos en la calle de forma permanente no sé si será solo en Chile, tienen la misma percepción, en los otros países es igual justo vemos un bus del C14, esa ruta es bonita, sube por los cerros un marcopolo torino muy bonito en la avenida Manquehue no duramos tanto el bus tomó un enlace para entrar a la avenida Presidente Kennedy que me imagino que sabrán por quién se llama así si no es así, Wikipedia puede ser un buen amigo pero fue un presidente de Estados Unidos la avenida Kennedy es súper importante bueno, todas las avenidas de este bus son súper importantes es un bus super expreso, no hay ninguna que sobre y este bus es especial, este bus en especial también tiene una ruta que va pasando por varios puntos principales para tomar pasajeros las otras rutas expresas suelen tener una o dos paradas y ya se van en autopista nomás pero este bus no es así el bus paró un poco antes del Parque Arauco después se mete en la autopista Parque Arauco también es otro centro comercial clásico 1982, tiene muchas tiendas y es uno de los lugares que suelen visitar los turistas ahora está algo opacado por Costanera Center por lo menos en el ámbito de donde los turistas van a comprar pero antes los turistas iban mucho a ese sitio y también a Alto Las Condes si recuerdan, el bus eléctrico Alstom-Aptis un bus que estuvo de prueba un bus muy bonito que parece más un metro que un bus y que ya se fue ahí vimos esa zona de Parque Arauco en el recorrido C20 ¿se acordaban de ese bus? ¿lo conocían? ¿vieron el episodio? si no lo vieron, obviamente los invito a verlo desde el bus tenemos una vista maravillosa de todo este sector de edificios icónicos en Santiago hay varios esa zona es conocida como San Jatán, Barrio El Golf hay edificios corporativos y financieros son torres muy bonitas que están a la orilla del río Mapocho la más grande es la Gran Torre Santiago donde está el Mall Costanera Center en la cima y un mirador panorámico desde donde puedes ver toda la ciudad el edificio tiene 300 metros de altura y el mirador me parece que está en el metro número 270 es una gran vista y después de esas vistas y de la autopista el bus entra a la calle Los Conquistadores que es lo opuesto es una zona lenta, llena de autos mucha lentitud esta zona es conocida como Barrio Pedro de Valdivia Norte hay varias casas muy bonitas también es un sector de clase alta y está cerca del Cerro San Cristóbal pero no veremos ese cerro lo que pasa es que el cerro está en el otro lado entonces por eso no lo veremos está en el otro lado, los asientos del otro lado jajaja y en los viajes en micros bueno, siempre suceden cosas siempre hay chascarros alguna que otra anécdota y este viaje no sería la excepción como vieron, ya había varios cables bajos y justo el bus enganchó con uno de esos cables bajos y lo tiró, le podría haber pasado a cualquiera no es culpa del conductor pero ojalá que no se hayan demorado mucho en reponer los servicios para esas personas son cosas que pasan son cosas que pasan en cualquier bus que hubiera pasado hubiera pasado lo mismo la última parada de subida de esta zona es la clínica indisa el bus 546E ahora realmente comienza su viaje hacia la zona poniente a dejar a los pasajeros hay un bus cada 12 a 15 minutos desde las 5 y media hasta las 8.20 de la tarde después de todas las paradas el bus hace ruta directa usando la autopista Costa Negra Norte esta autopista tiene la particularidad de que hay zonas que están debajo del río Mapocho es un dato no menor porque Chile es un país sísmico tenemos muchos temblores y terremotos no a cada rato pero sí cada ciertos años a lo mejor podría hacer un video de eso si les interesa gran parte de las infraestructuras, casas y edificios tienen tecnologías antisísmicas entonces a primera vista podría parecer una locura construir una autopista debajo de un río en un país de terremotos pero acá estamos ha funcionado bien creo que no ha tenido mayores problemas hubo un desborde alguna vez pero fue por temas ajenos no por temas sísmicos la autopista también nos regala vistas muy bonitas de la ciudad tenemos el Cerro San Cristóbal a la izquierda la cosa blanca que se ve es la Virgen en la cima bueno, no sé si ya vean con tanto detalle pero desde la micro se veía cerca y otro día espero poder mostrarles ese cerro hay muchos paseos y cosas que quisiera mostrar además de viajes en transporte público de a poco voy experimentando con cosas nuevas así que espero que me acompañen en esos experimentos y también en las pitacoras de viaje que voy publicando cuando llegamos a General Velázquez que ya es el sector poniente el bus sale de una autopista para entrar en otra por un corto lapso en un ramal de la Panamericana la legendaria ruta Panamericana desde atrás del bus tenemos vistas muy bonitas acá podemos ver la autopista Costanera Norte donde estábamos y también el río Mapocho que en esta zona lleva bastante agua el río Mapocho nace en la cordillera y después se junta con el río Maipo y termina su vida, digamos, de río como río Maipo desembocando en el mar uno de los ríos más importantes que tenemos en la región después de tener estas vistas el bus sale de la autopista y entra a la calle normal para dejar pasajeros en General Velázquez con Carrasca esa parada es bien cortita el bus después vuelve a meterse a la autopista en General Velázquez y de ser sincero de no ser porque estaba conversando con Claudio lo más probable es que yo me hubiera dormido en la micro porque es muy relajante es una micro ideal para dormir y mucho más cuando tu propósito es llegar al último paradero bueno, ya les dije que era una micro super larga el baimén de los buses tiene ese efecto adormecedor yo recuerdo muchas siestas allá micro haberme dormido en trayectos completos de alguna forma es reponedor tener ese sueño asegurado cuando te pillas un asiento y acá en el bus afortunadamente todos íbamos sentados aunque Claudio me dice que en horario de más tarde en los buses que salen más tarde viaja más gente y a veces hay personas que viajan de pie pero generalmente la gente trata de viajar sentado ¿ustedes recuerdan alguna micro en la que hayan dormido? yo era chico tenía como 13 años, 12 años cuando me dormí por primera vez en una micro era una 4.30, una micro amarilla y de suerte no me pasé porque era de noche la tomé como a las 8 de la noche me dormí todo Pedro de Valdivia pero afortunadamente me desperté a tiempo y me bajé como en el lugar que correspondía, digamos después de la autopista el bus sale a las calles normales cercanas a Metro Ecuador el bus toma la Alameda, es una vuelta que puede parecer un poco extraña rebuscada para quienes conocen la ciudad en la parada de Metro Ecuador bajan algunos pasajeros y algo bueno de esta parada es que le sirve a más personas porque pueden combinar aquí con el Metro, con otros buses y pueden ir a otros sectores que no necesariamente corresponden a Maipú en la Alameda vamos dejando atrás buses eléctricos como es el Yutong además de los enormes edificios de departamentos de esta zona vive mucha gente en las torres que hay en estos sectores de estación central pese a que el bus pasa por el Metro de las Rejas que es una estación importante para quienes van a Maipú mucha gente llega en Metro hasta esta zona y toma otro bus que va a Maipú y justo este bus no para aquí me imagino que será para no mezclar los públicos esta zona es muy conocida por la gente de Maipú y de otras zonas de estación central hay gente que pasa todos los días por aquí incluso yo creo que pasa más tiempo aquí a veces que en su casa La Alameda se bifurca y genera dos grandes calles la Ruta 68 que va a Valparaíso que la hemos visto en muchos episodios dando un bus y la avenida Pajaritos que va hacia Maipú y nosotros vamos hacia Maipú la avenida Pajaritos tuvo una remodelación importante previa a Transantiago fue uno de los primeros corredores BRT de la ciudad en una época en que se planteaba que los servicios troncales de Transantiago los recorridos principales digamos se parecerían a un metro en superficie ese era el concepto con los buses articulados y el tipo de ruta que había y que es un poco lo que se ha logrado con algunos pequeños recorridos pequeñas excepciones como el 109 entre otros servicios que pasan muy seguido a mí en lo personal me gusta mucho viajar por avenida Pajaritos aunque no sé si se oyen tantos pájaros como en antaño me gusta porque es bonito, es muy verde aunque me imagino que la gente del sector nos puede contar cómo era avenida Pajaritos antiguamente si había muchas aves, si había muchos árboles qué tipo de ave había hoy el paisaje urbano tiene muchos árboles, ciclovías, paradas además de los nuevos buses y un tramo del viaducto elevado de metro en el canal existen vídeos con la línea 5 además de los recorridos 423 y 09 y 22 que toman y retrotan parte de esta zona yo reconozco que me faltó grabar algunas micros como el 401 cuando quise grabar esas micros justo llegaron las cuarentenas y después al salir del encierro y habían renovado la flota era todo muy distinto, la ciudad era otra el paso por avenida Pajaritos en este bus se siente muy rápido por acá solo tenemos parada en Metro Santiago Bueras y en la Plaza de Maipú y el resto es pasar de largo de largo, de largo, rápido, 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 rápido pese a que estar en Maipú significa que estamos en la comuna destino de todas formas nos queda un largo trecho todavía y por mientras veamos la ficha el bus de este viaje es un Cayo Mondego H chasis Mercedes-Benz O500 U Euro 3 hemos visto autobuses en muchos episodios esta unidad del año 2010 capacidad para 98 pasajeros tenemos más de 1000 buses de este modelo realmente hemos visto muchos el recorrido 546E originalmente era operado por Express con el número 416E en 2016 la ruta fue traspasada a Medbus y junto a ese traspaso llegaron buses nuevos unidades Cayo Mondego H con puertas a ambos lados asientos acolchados, eran buses muy cómodos e ideales para un viaje tan largo y esos buses estaban en esta ruta y el 424 ahora el recorrido tiene buses viejos como el bus de este viaje tengo algunas fotos del 2010 que es la época en que llegó este bus llegaron muchas unidades para renovar la flota de los servicios locales Jota este bus fue siempre de color turquesa y probablemente trabajó en esas rutas en sus primeros años tengo el itinerario con minutos de este viaje específico en las paradas de subida el bus demoró 25 minutos desde el inicio en Vitacura hasta la parada de Clínica Indiza esto es después de los cables cortados y también aparece el tiempo de viaje hasta algunas paradas Carrascal 36 minutos Metro Ecuador 45 minutos Plaza de Maipú 70 minutos y la primera parada de Camino a Melipilla 95 minutos así fue nuestro viaje generalmente es más largo nosotros viajamos en verano y sin mucha gente este video como siempre es presentado por mis libros si te gusta lo que hago amarás mis libros corte de cinta los héroes del tiempo bendita elegancia ir ese sonido de las caracolas están esperando por ti hay packs con descuentos si llevas más de un libro y también ofrezco el servicio de edición de libros para quienes quieren publicar de manera independiente cintarrotachilla.gmail.com es mi medio de contacto Claudio Carrido es uno de los escritores con los que he trabajado él ahora ya publicó conmigo su novela El andén de a distancias y Ovendes junto a su otro libro Transantiago La capital indignada en pantalla están sus datos de contacto en caso de que quieran conocer más de la obra de Claudio por supuesto llegar a la plaza de Maipú tiene su cosa especial sobre todo para Claudio que es una persona que vive en la comuna que ha visto esto en gran parte de su vida los recorridos de micro tienen eso como que se impregnan en uno me refiero cuando uno los toma muchas veces como que una parte de ti queda en ellos cuando forma parte de tu rutina en la plaza el bus quedó casi vacío pues subieron unas pocas personas Claudio me explicaba que desde este paradero hasta el final el bus 506B hace casi la misma ruta entonces sirve como apoyo este bus hace el apoyo las personas lo toman para cumplir la misma función el sector de plaza de Maipú es sumamente concurrido mucha gente mucho tránsito muchos buses que van a acercar a los pasajeros con sus casas a esta hora Maipú es netamente residencial y ahora nos tocará la parte más perezosa diría yo digo de pereza porque acá el viaje sí se siente realmente en menos distancia pero el bus tiene muchas paradas dobla varias veces y va más lento casi como un furgón escolar llevando a los niños a sus casas eso es como la mejor metáfora que se me ocurre porque el bus no es precisamente muy directo va pasando por distintos barrios de Maipú acá en Chile especialmente en ciudades los escolares los estudiantes son transportados en furgones amarillos hay personas que son dueños de estos furgones y ofrecen los servicios en los colegios y van haciendo distintas rutas para buscar o dejar a los niños en sus casas en Buenos Aires yo he visto que hay buses naranjas que transportan escolares en Estados Unidos ni qué decir con esos tremendos buses amarillos pero no sé cómo es en otras partes en sus países cómo es el transporte escolar yo sé que nada tiene que ver con la 546E lo tengo muy claro pero es que me da curiosidad y aprovecho de preguntar de lo que vemos de lo que sí tiene que ver con esta ruta tenemos un bus 506B adelante y otro 506B atrás buses eléctricos B y D con aire acondicionado y más comodidades pero que están repletos viajar en hora punta con el bus vacío es algo poco común un viaje tan relajado como el que hemos tenido es más cercano a una excepción que a la regla algo que sucede en los servicios super expresos yo no conozco tanto Maipú no conozco con tanto detalle conozco zonas pero es que esta común es tan grande es muy grande los comentarios pueden ayudar contando que hay en cada zona o sector yo lo agradecería mucho así también todos podemos aprender en Maipú viven más de 500.000 personas es enorme eso conversábamos con Claudio también que la comuna tiene muchas zonas y necesidades diferentes el libro de él tiene varios lugares de Maipú es una novela de adolescencia la empezó a escribir cuando era estudiante cuando estaba en el colegio y el libro de Transantiago fue su memoria de título tremenda investigación yo creo que detrás de este vídeo aparte de la ruta que es larguísima quiero compartir algo que conversábamos con Claudio a propósito de su nuevo libro es distinto cuando ves que alguien logra hacer cosas cuando alguien cumple esos propósitos digo que es distinto porque Claudio es profesor de lenguaje y yo he dado charlas como escritor en colegios me encanta hacer eso y feliz de la vida recibo invitaciones para hacer charlas cuando se pueda para que se pueda para los niños es súper motivante ver que alguien publicó un libro que alguien se lanzó que alguien lo hizo y que es alguien como ellos que también estuvo en esa sala de clases que también tuvo esos sueños alguna vez y es bonito ver la alegría que uno transmite la felicidad de que haces algo que te gusta algo que te ilusiona eso es súper motivante para los niños a mí no me ven mucho la cara o las expresiones en estos videos me oyen principalmente pero es importante que ojalá se logre transmitir esa pasión ese amor y ese mensaje de que se pueden hacer cosas de que pueden lograr cosas incluso con temas triviales o poco ortodoxos como mostrar viajes en micro a mí siempre me apasionó esto y a ti también te deben apasionar otras cosas pero hay que darse el espacio para cultivar esas pasiones para oírlas y echarlas a correr a cultivarlas que vuelen y que salga esa creatividad para hacer cosas distintas esa poesía y esa épica esas ganas de hacer cosas distintas de cumplir tus sueños y también en mi caso de agradecer a Dios por todo contrasta con el taco que tenemos en Tres Ponientes para entrar a Camino a Melipille pero creo que es un mensaje necesario se puede tú que quizás eres periférico y que andas en micro por horas y horas tú que estás viendo este video tú también te la puedes no lo olvides tú también te la puedes el bus entra en el Camino a Melipilla el propósito de toda esta ruta entre Plaza de Maipú y la parada final que veremos tiene dos sentidos uno es que el bus no vaya vacío al terminal digamos que a alguien le sirva ese trayecto intermedio por eso se va con público y dos esa vuelta tan larga es para evitar el taco de Camino a Melipilla que en estas horas es un desastre ¿cómo será de lento que dar la vuelta larga es más viable y más rápido? ¿cómo será? ¿cómo será? en este camino hay muchos buses rurales algo que mostré en el viaje en Bus Besa los clásicos buses de Peñaflor las micros de Peñaflor cuando fui a visitar esa ciudad y también a empaparme un poco de su historia el bus 546E tiene sus últimas paradas en Villa El Abrazo un conjunto de casas que comenzó a construirse en los años 90 y que he tenido varias etapas conocí algunas de sus calles en el censo me tocó censar acá como funcionario público en mi práctica profesional cosa de la vida lo recuerdo con mucho cariño y la gente me trató muy bien bueno quizás debería incluir alguna de esas anécdotas en un nuevo corte de cinta ¿qué dirían ustedes? estoy pensando otro libro una a continuación pero todavía tengo que meditar cómo lo voy a estructurar pero me tiene bien contento la idea bueno a lo mejor en un año más puedo tener ese librito quién sabe depende de cuánto tiempo tenga volviendo al tema de Villa El Abrazo me alegra hacer estas cosas me alegra haber retratado un viaje junto a Claudio es bonito poder coincidir y poder mostrar estas cosas mostrar estos barrios estas rutas y igual me entusiasmo cuando me propongo grabar estas rutas a veces me cuesta dormir un poco porque estoy esperando a que llegue el momento de estar en el paradero y empezar a grabar y ver y disfrutar son cosas re sencillas yo disfruto de cosas sencillas también he tenido buenos amigos y amigas que viven en El Abrazo he tomado algunas fotos en el sector y es bonito poder retratar parte de sus barrios obvio si son de acá comenten con cariño y buena onda y si no son de acá también el bus de nosotros ya está casi vacío pero nos quedan algunas cosas por ver por mi parte agradezco mucho su sintonía agradezco que me acompañen por esta zona es primera vez que veo el lugar donde termina la micro de Villa El Abrazo nunca he llegado tan lejos bueno es que yo vivo al otro lado de la ciudad pero aquí estamos aquí estamos en el final de Villa El Abrazo en el caso particular de la 546C me remite con el tiempo que yo estaba trabajando en el St. George yo mi profesor de ahí me manda el pique desde acá de la Villa el Abrazo hasta que está cura y ahí en esa micro pasé muchas horas de sueño muchas horas de corrección de pruebas muchas horas de lectura también cuando estaba haciendo la práctica por último algún saludo que quieras darle a la gente que ve el ando en micro que también está interesada en los libros a lo mejor en primer lugar invitarlos a que conozcan la hora de leer acá tengo bendita legaza que es cierto es una suerte de ova de corte de cinta una historia muy bonita pero aquí ya está más detallada y con ilustraciones a colores y a mí me parece que están es una cosa que en los libros no se ve mucho pero mira por favor qué cosa más bacán yo admiro mucho ariel por eso y aquí está iris que los que leímos los héroes del tiempo ¿cierto? ahí quedamos metidos oh ahí está mucha racha que apareció acá a darle la vuelta también hago la invitación para que ahí nos entremos que es iris y se ve como una chiquilla muy simpática mira que bonita primero eso segundo agradecer a Ariel la posibilidad que me dio que me dio de compartir este viaje con él conversamos bastante llegamos mucho tiempo antes para poder tomar la micro pero siempre es bueno ponerse de acuerdo o sea ponerse también al día con los amigos sobre todo en este tiempo de pandemia que nos tiene tan separados y tercero saludar a la gente que en el fondo compartimos esta afición por el transporte y también por la literatura yo creo que hay aquí un crossover que hacemos con Ariel que nos viene súper bien pues los dos escribimos y los dos escribimos también invitarlos también a mi canal Aguja TV para que vean también porque nosotros con Ariel somos complementarios trabajamos el transporte desde dos perspectivas distintas ¿cierto? Ariel es una hermana que es el transporte es un hombre que sabe mucho mucho datos y yo soy más de evidencia o sea ahí van a ver en la ruta naranja cómo lo vemos pero es una invitación hecha aquí yo también estamos tomando once así que voy a cerrar la transmisión para tomar la once que corresponde y seguir conversando pero muchas gracias por su sintonía como siempre muchas bendiciones que estén muy 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 bien agradecer a Claudia también por la hospitalidad y la compañía así que eso nos estamos viendo chau chau sí